Hola, muy buenas a todos, queridísimo LoL, estamos aquí en... ¿Listo para salir? Borderline Vale Vamos a acabar rápido con esto ya Buenas tardes, que es peor Wait Eso ya no lo tienes gracioso siquiera No, es que estoy comprando de verdad ¡Pues basta de comprar, por favor! ¿Qué más dará? ¿De qué vale comprar? Si vas a morir igual Ya José me ha dejado de ir de guay de que tienes dinero Es que lo mato, es que lo mato Como vuelvo a ocurrir, apagado el directo 800 de escudo, chaval Pero tú eres tonto Creo que esta es la peor mecánica que existe en el universo ¿La de las llaves? No, la de... La de que si no estamos todos fuera de menú no podemos viajar Ya, ya Creo que debería ser... Bueno, pues si uno quiere viajar, los demás se fastidian y se comen una mierda Y viajan Y ya está Y viajan todos Yo creo que sería peor eso Nah Porque empezaría a mandaros a otros sitios A este caso que no Bueno, pues que solo pueda el... El más guapo Yo... Vea, Pablo No sé qué tramáis, qué intentáis Yo nada, es el tonto este Eh... ¿No es por aquí? Sí, sí que es por aquí La medalladora no O sea, no, pero... No me acuerdo como era el zoom y lo había... No... No es por aquí, no es por aquí, no es por aquí Pablo, Pablo, no es por aquí, no es por aquí, no es por aquí Agaba de pisar Con que se... Con que se hacía el... Ángel, Ángel, Ángel No... Eh... Eh... Está controlado Con que se hacía el boost Madre mía Nadie lo sabe Yo sí que lo sé Sí Y... El otro día lo descubrí Buena suerte Pero el otro día fue hace unos meses Ya... Ah... Ya, vamos a... Nooo Como leches llegamos a... Por aquí Sí, yo sé llegar, lo único que estoy intentando investigar Ah, vale, leches aquí Nooo ¡Ja! Viajamos Zoos and Cuts ¡Ja! Ay... bueno Voy a usar... Voy a usar el arma que me ha regalado Josema ¿Quieres un arma, Pablo? Uy... Vale Uy... ¿Cómo he muerto ya? Como he muerto ya? ¿Cómo he muerto ya? Ya he muerto ¡Madre mía! Si vieseis... Lo mal que está yendo esto... Vale, ya está Ya ha reaccionado Ya acudo a vuestra ayuda, no os preocupéis ¡Madre mía, más hermoso, tío! Sí, en realidad lo mejor es cogerse el lanzacohetes Y así revives Bueno, a ser que con el lanzacohetes no lo mates a un tío normal Ese enano que ahora nace es mío, Josema O de mi granada No, no llego, tío Ha tardado, literalmente ha tardado 15 segundos en recargarme con lanzacohetes ¿Qué es esto? Madre mía No quería decir esto, pero quitamos a Hathcar ¿Para qué sea más complicado? Ya, bueno, pero él se ha suicidado Madre mía es un tío más reviviendo No necesitamos a nadie, que ya estoy yo Ya he llegado Bien Buen Buena ¿Qué acaba de pasar? Como hemos reventado todos Era un kamikaze De estos que se mueren y explota la granada Ah Uy, la hostia No se puede, no podemos, eh Jope, macho Es que vais a tope Es que si no te ha armado un de corto distancia ¿Qué hagamos? Joder, las armas distintas Vale, vale, vale Pues nada Pues que si no, pues que si nos matan un golpe A mí aún no me han matado Estamos seguros de que no se puede cambiar el nivel de dificultad, ¿no? No, no, no se puede, ya lo miramos No hay niveles de dificultad Nos matan Lo he matado Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Lo he matado y me he muerto O sea, a mí que me cuenta Nos matan un golpe Madre mía, escucha, me está yendo mal Gracias Vale, no, sí, sí Vamos a ir más despacito Vamos a ir más Claro Más conservador Si vais a full Cuando le pegué yo con el Con mi Franco Mi Franco es corrosivo Es decir, cuando le pegué yo Lo bueno hacéis más daño Como voy, jodido Eso voy, me voy a morir Me muero, me muero ¿Por qué me moría? Estoy cogiendo dineros Está debido explotar algo Que van por el aire Cuando estén moraditos, pegadles a tope ¿Qué le hacéis? Vale, vale, vale Vale Madre mía Escúchame Ven, ven, tranquilo, tranquilo Dispara, dispara No es que pueda disparar o no Es que la cosa es que Me va mal ¿El lag? Sí No sé qué cojones le pasa No tienes nada más abierto No Solo el juego y el directo El juego y el streetlabs A lo mejor es que Estás grabando una Pero mal de A ver Mal de que es completamente injugable No, eso no Pero lo que pasa es que se me va Y vamos Bueno, pues si eso Ahora Grabo yo el directo Y tú simplemente graba La partida Y así cambiamos de ¿Sabes? Entonces si no tienes que hacer las dos cosas a la vez Es por aquí, es por aquí, es por aquí, chicos No tengo munición del franco No tengo munición del franco Necesito ir a comprar Eso es un problema Es un problema porque Los estoy reventando De lejos ¿Hay tiendas cerca? Vale, hay una ahí Sí, sí, sí Tengo una aquí No os preocupéis Ya voy Porque no sé si estáis dando cuenta Pero el daño que está haciendo Sí, sí, sí Lo he visto De un golpe caen si les doy bien en la cabeza Vale, aquí viene este de resurrección Vamos bien, vamos bien Se escucha doble, ¿eh? Vale, me quedo aquí atrás Es que nos tienes que silenciar Os he silenciado los dos Pues entonces no se te puede usar doble Qué buena Voy, Ángel Pues no sé, pero se escucha Pero... Pero dónde ¿Doble qué? En mi directo Madre de amor, hermoso Ay ¿Me tengo que escucharlo? No, ya no ¿Ya no? Ya no Pero ha ido un momento que sí Ya están Madre mía, es 3.000 de daño Es que... Tú me irás No sé ¿De dónde vienen? De ahí, del edificio Ya, ya los tengo Voy Estoy recargando Buah, pues escúchame Pablo Tú dispara y nosotros rebatamos Sí, sí Te estás dando cuenta, ¿no? Ahí va Uy, los psicópatas Ahí va Aquí viene este Joder, no había visto a este Estaba apuntando y me ha venido aquí Todos son cabronazos Gracias De nada Ya estoy muerto No, no he dejado nada Joder, escuchame en el globo No tengo munición de nada ¿Por qué no habéis comprado? Yo tenía 400 de todo Antes de empezar Y es que el Franco este gasta las balas de dos en dos Por eso hace tanto daño Bueno, y más escopetas de cuatro en cuatro Por la mía de 300 a 300 Joder, es que este es el gordo Vale, no me ha acordado Ya, sí, es el que me ha matado dos veces Bueno, hay un bug que es que no pasa por la puerta Entonces le puedo dar de aquí ¿Qué dices? Sí, no voy a por mí No me ha ribeo Vice Nada, no voy a llegar a matarlo Pero sí, lo voy a matar a críticos Ya, sí, sí, está ahí ¡Oh, Dios! ¡Ah, pues sí que entra! Pensaba que no entraba, pero sí Lo tengo No, pero le queda nada Le queda nada, le queda nada No, no, no me lo quitéis Ahora Te lo he dejado a huevo Ese de allí ¿Lo estás viendo? Sí, sí, sí Y si no lo ves A ver, vamos Vea, que ya llegamos Si no tuviese el aje Imagínate la puntería que tendría con estas armas De verdad, te lo juro ¡Ah, venga ya! ¡Qué falso! Me encanta la historia de este juego Cada vez más Sobrevive a la iniciación Bien ¿Qué es la iniciación? Creo que nos vamos a meter Era una especie de bando o algo así Me gustó más el 1 Si hay alguna tienda me avisáis Porque me quedan 25 balas ¡Uh! ¡Chicos, que viene! ¡Ah, vale! Que hay un helicóptero gigante ¿Dónde? Pues ahí delante Pues coge el bazooka ¡Uh! ¡Que viene! ¡Ah! Le he dado Le has tirado un arma, Josema ¡Sí! ¿Qué habilidad es esa? No sé, le tiro el arma y explota Es el arma Es el arma que cuando recarga Tira el cargador ¡Qué bueno! Tiradle al buitre Ya, ese es el El gordo El buitre cabronazo ese No me puedes poner morado Ah, al helicóptero dices Sí, a los helicópteros Es que le estoy disparando bazookazos Pero sí Voy, eh Wait Wait Vale Vale Obviado ese tiro No, no puedo ¡Hola! ¡Qué asco! Josema, déjame a ese Déjame a ese No, me lo quitaste Me cago en el buitre de mierda ¡Pero revividme, eh! ¿Dónde estás? ¡A ver, puso a mi lado! Los puntos débiles están en las helices de arriba Josema ¿Qué? Él es la vergüenza ¿Ah? No me cures Vale Ha caído No ha caído Hay uno ahí delante Que caía Este aquí delante caía Ya está Acaba de aparecer otro Ya, ya, ya Eh, no me queda munición del Franco casi, eh Abajo hay un tío que nos da una misión ¿Queréis cogerlo? No, no me interesa Es que, o sea No puede ser Que mis pistolas tengan una dispersión de la leche Y que el tío me mate de dos golpes Es súper injusto No sé qué es esto, pero Cúrame, cúrame No, no llega nadie Pues nada A la mierda tú Tu puto helicóptero Y todo a tu puta madre Da igual ¿Qué hay que hacer? ¿Entrar aquí? Voy a gastar mis últimas balas Con helicóptero No, no, no Que ya lo tengo yo Pues lo he volado De una Vale, eh Uh, lo mismo cometí un error Venid aquí, porfa Tenéis que Voy Hay que matar al Rey Tajo Yo es que necesito Saquear esto, Ángel Si no Vale, vale Saquea Vale Es que tengo 12 balas Solo Ya que guay Me muero y ya está Lo siento No Ah, que está ahí dentro Y yo ¿Cómo has entrado? Tiene que haber más Pero pregunto ¿Qué estás haciendo? Es Josema Yo ¿No me escucháis? Sí, pero que no sé ¿Qué estás haciendo? Preguntarte ¿Cómo has entrado? Ah, pues por arriba No, no te odiamos No, no te odiamos Hay una escalera Subes arriba Y a un agujero Y bajas para abajo No hay más Ven Voy, voy, voy Voy Depósito explosivo Eh Parece que no hay más Voy para allá ¿Ves? Josema Josema aquí Aquí a la izquierda Vale, vale Tienes por aquí Pero vamos a esperar Entrar a los tres No estoy Estoy ya Estoy aquí De hecho Espera un momento Todo lo que podemos hacer Desde aquí Antes de bajar Eso que nos llevamos Yo entro invisible Entro invisible Vale Voy a coger munición Y vuelvo Yo he tirado la torreta Pero me la banda tiraría Vale Disparo desde aquí De tomar por saco Vale Josema Bajao Ya Espera, espera Vale Ya habéis bajado Vale Pues voy Vale Voy a por los de arriba No le hago daño No puede ser No puede ser Tan 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 Injusto este juego O sea Ya es que se les va Le he pegado Tres a bocajarro No le he quitado Ni un tercio del escudo Y él me ha matado Un golpe Es que no Es que este juego Tiene sentido Es que es super injusto O sea No fastidies No sé No me hago a la idea Es un juego injustísimo Pero si es que ya vienen 500 No os lo carguéis No os lo carguéis Esos Si es que tienes que hacerle Una red Una ristra de golpes a la cabeza Para hacerle nada Venga Me muero Y ni siquiera Me han matado uno por la espalda Chicos Me muero Madre mía Me cago en la puta Por campero ¿Estabas Pablo? Me he muerto por campero Estaba cargándome a uno Y me ha venido otro por detrás Espera Ah, pero ya has desaparecido Vale Ya vuelvo No le puedo usar al rey tajo en la boca Parece que no La cosa es que tenemos La cosa es que tenemos que hablar con él Sí Pues está complicado eso, eh Está todo lleno de cajas de munición aquí Ahora vuelvo Perfecto Pero por favor En serio Basura de juego O sea, está súper desequilibrado Una cosa es que Una cosa es que Cuando hay más gente Sean más fuertes Pero está súper desequilibrado Ahora le quita el escudo Dadle No me lo explico, eh Está súper desequilibrado Cuidado Cuidado Trágate de esto, pendejo ¿Quién dijo que juega este juego? Tú No, fue Pablo José más revive Solo quedan los de arriba José más revive Espérate que llegue Estoy con el medio de... Claro, si vas en dirección contraria Difícil vas a llegar Quien queda Queda uno arriba No Es que si no para nada ¿Parece de él? No, por favor Los peñajos, no Vale, perfecto Un disparo Me quita toda la vida Y todo el escudo Voy a matar No te cargas a ese, Pablo Estoy recargando Me quedan tres balas, eh O sea, si encontráis cofres de munición La verdad ¿Te podíamos dar la munición o no? La munición no se traspasaba, ¿no? Ya está, estoy a cero De hecho, me voy a hacer invisible Y voy a correr Ven, aquí busca munición O armas aquí sueltas Que suelten los enemigos ¡No, cabrones! Aquí, este, este Aquí, caja de munición ¿Dónde hay caja de munición? No hay caja de zaparlo ¡Pero no me van a tener que morir, Musu! Vale, tengo cinco balas Diecisiete Con diecisiete balas lo tenemos hecho Escuchadme No le disparéis al Goliat Bueno, es que al Goliat lleva armas Es que al Goliat, tío Porque los pequeños le pegan al Goliat No lo entiendo Hay mucho olore ahí No, mierda Jupi Madre mía ¿Qué está pasando? Es que al Goliat les está pegando A los suyos Déjale que lo mismo es que yo que sé Es que claro, los Goliat se convierten en Goliat rabiosos Y eso sí que es horrible Acaba de subir uno de nivel Sí, ¿no? Que se están convirtiendo en Goliat rabiosos Es que no estoy en buen sitio Necesito moverme Voy a subir a algún lado No se muere ya Ah, que no tengo munición Ya se te ha acabado Pero no tienes de nada más ¿Cuántas armas tienes? Sí, tengo más armas Pero no hacen tanto daño Bueno, pero... A unas malas cambios de arma Mientras pego con las otras Es lo que estoy haciendo Fíjate tú que se me ha parecido La ronda más fácil Escúchame, acabamos esta misión, Ángel ¿Y tú grabas el directo? ¿Cómo es el asunto? ¿Que te va muy mal? Sí, 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 en serio Es que me pega tirones Y me matan Ahora pongo yo el directo Vale Le destruyo Le destruyo con la deslach No volveré a ponerme el ca... Uh, espérate Que le hemos quitado la cabeza Bueno A ver Eh, que lo iba a matar Y se ha convertido en rabioso Claro, claro que sí No, es que no se puede matar Pues es que no revivo Se ha curado toda la vida Además, estos dos rabiosos Están pegados entre ellos Ah, me persigue Madre, muy hermoso Dejadles que se pegan entre ellos Que son idiotas Vale, 26 balas Menudo rito de iniciación Sí, 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 sí Sí, sí Sí, sí Es que matan a un enemigo Se recuperan toda la vida Pues eso es lo que estoy diciendo O sea, cuando ellos matan Se recuperan toda la vida Por eso se pegan entre ellos Ya, ya, ya Está hecho, está hecho ¡Está hecho, cabrón! ¡No me toques! Me muero otra vez ¿Lo ves, Pablo? Madre mía, no tengo munición ya Sí, sí, sí Pues no sé cómo lo hacéis Aún me quedan 200 de este arma Y mucho más de lo otro Porque el Franco No es lo mismo un arma Que tiene 200 balas No, ya, ya, hombre A ver, del lanzacote no tengo nada Pero yo qué sé Lo tenía ahí Lo tenía ahí Mi gaulo, hostia Que muere, que muere Le voy a matar cuerpo a cuerpo Vale, pues nada ¿Estás vivo, Josema? Ah, ya va, está ya ¿Dónde está el Braujala Cuando lo necesito? ¡Eh! Madre mía Qué bien Hostia, ahora va él ¿Qué quieres? Ah, pero él es amigo, ¿no? Ah, vale No hay nadie más, cabronazo Entrega la nota O sea, hay un enemigo allí ¿No lo veis? No Ah, sí El tajo sartagástico está ese enemigo Ya no Vale Bueno Está bien Chachi, chachi guachi, vámonos ¿Cómo se sabe de aquí? Ya me ocupo yo de la puerta, dice ¿Cómo se sabe de aquí? Ya me ocupo yo de la puerta, dice Ah, vale Jope Es que no estoy ni atento ya a lo que dicen los personajes Ya no por Madre mía Uy, perdón Un buscacámaras y un tajo Qué oportunidad tan maravillosa de... Balizas de puntería inicializadas Madre mía, todo a la vez ¿Qué? ¿Qué? Hay enemigos fuera, eh Ya, pero ¿cómo salimos? No sé, tío, el tonto este va a abrir la puerta Para ayudarte con el búnker Yo estoy buscando municiones Sí, mira, la abre él Madre mía, la abre él Madre mía, la abre el monstruo Qué vergüenza de juego Munición Bien, 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 bien Déjame ese robo Uh, buenísima Bueno, menos tenemos allá Ya, que este Dejamos que se pase del juego Ojalá Ah, me lo has quitado Me dejan jurarte Ángel ¿Qué? Ah, uy Ah, no, sí, estoy bien ¿No me veías? Sí, pero... Los tirones, ya te digo Vale Ahora lo vemos Ahora nos siguen... Ahora nos siguen... No, ya digo, además Había un montón que nos siguiera toda la partida Ojalá la partida se va a... Pablo ¿Qué? Adivinad quién ha llenado la munición Adivinad quién ha llenado la munición ¿Has estado cada vez buscando munición? Solo he conseguido 40, pero algo es algo, ¿no? Oye, pues 40 a francotirador No te van a quejar A ver, qué merda son 20 porque tiré de dos en dos Pero bueno Bueno, ahí va Qué bruto es el brick ese ¿Cómo te ha dejado? Ya, ya Me ha dejado Vamos ¿Qué hay que hacer? Ah, no, no Que no le dispares Que no le dispares Ahora, dispare ahora Más cositas por aquí Ya voy Uh, más cajas Uh Tajo, porque no se llama tajo Hay bichos en el aire, ¿eh? Ah, o no Ya estoy, mi gente Hostia, para Así Necesitamos tu útil aportación Me ha caído uno aquí Ya, ya lo estoy viendo ¿Es este de aquí? Sí A ver, ya está, vamos Rápido, seguir al bloque Monición Brick era ladrillo, ¿no? Literalmente Sí Sí Pues eso Se ha ido al ladrillo Yepa Mira, ahí para comprar, ¿eh? Ahí, pues pues Vamos Que me cae un meteorito ¿Sabes algo que me da un montón de miedo? Buscar en YouTube Nada, estoy yo Es que me ha caído un meteorito encima Ya Suele pasar Vale, va Es que hay un generador de escudo No le doy a nada hasta que Brick lo rompa Socorro, ayuda Ya estoy Ahora sí que estoy a tope Josema Espérate que estoy comprando de todo Deberías cargarnos el helicóptero Oh, ¿en serio? WhatsApp es antiguo Ahora tengo que actualizarlo No, tío, eso es horrible Pues significan horas de trabajo Ahí hay un estirador poniendo escudo Y no gusta Sí, no, hay que romperle dentro He tirado una granada Pero es que además tira rayos Ya lo tengo Espera, espera Elion lo va... No, Pablo Perdón, perdón No Estamos recargando Ahora Enmienda tu error Con el buen sitio que tenía de campeón Tienes aquí detrás una jeringuilla, eh Para cuando te revivas No la veo Ahí Ah, por la... No, yo no la veo No tenemos creo los mismos objetos Bueno, en teoría sí El helicóptero, chicos ¡Uh! Voy, Brick ¡Ahí va! Estoy en un sitio que no es el sitio Hay que ir ¡Ahí va! Estoy muerto Voy, voy, el helicóptero Lo he intentado No, que por aquí no es Que por aquí no es Buah, en la caza Ángel, ¿estás abajo? Sí, es que me he bajado sin querer Pero que por aquí no es Que ahora no sé subir No jodas Que yo estoy abajo No, que no es abajo Que es arriba Hay un goliata ahí Uf, me muero No lo matéis, cabrones Vaya ¡Cúrame! Pues se me va a pegar el hombre ese ¡Pfff! ¡Vete, muere! ¡Buah! He revivido de un francazo ¿Y Pablo dónde está? Eh, intentando matar al helicóptero Que este cabrón seguía vivo Cabrones Tío, te has muerto Otra vez Tío, es que estaba vivo Me estoy quedando sin balas Con helicóptero Otra vez Ayuda Ayuda ¡Detengo! No me gusta este juego A mí sí Porque es tan malo Pero la gente dice que es tan bueno Pues es horrible No sé, o sea Realmente es que es eso La gente a este juego Le tenía un este de culto O sea, es que lo van a sacar en VR Este juego En VR Sí Sí Lo pasé por el... O sea, no me estoy enterando De lo que está pasando En normal Me va a enterar En VR En VR Para que puedas morir De verdad Destruye las balizas de morteros Si es que hay que ir allí Hay que ir donde está el brick este Que el brick le abre la... Le rompe el escudo Y entonces tú le pegas Hay que cargarse primero al... A ver, ya está Ayuda Bueno, bueno, bueno ¿Qué ha sido eso? El robot este En esto grande Help me, please Ah, hemos muerto los tres Bueno, pues... Estamos muertos Nos ha explotado a la vez Bueno, el primero que se rompa esto Pablo Lo siento Lo ha roto él Es que lo ha matado él Lo ha matado él Sí Lo ha matado él Le vas a bajar la vida a nosotros Y le ha dado el último golpe Yo es que estaba recargando Qué desastre Es que, ya digo Me da un miedo tremendo Mirar en YouTube Cuánto nos queda de juego Cuántos capítulos hay Sí, sí Vale, dale al buitre Por favor Es que es horrible O sea, no le quito nada Súper difícil de apuntar Y no le quito nada Es que... No es que... ¡No puede ser! ¿Pero qué has hecho? ¿Cómo te aportó tan rápido? Pues tío, estoy con el Brick Pegándole a un... Un robot taco No pasa nada Qué suerte que está Brick Para tanquear, eh Sí, sí Porque, madre mía Si no, si no, si no, complicado Nos vamos a jugar a Overwatch No, no te haré que... Eh, no ¿Sabéis lo que está yendo por detrás vuestra? Juramos que nos acabaríamos este juego No queréis saber lo que hay detrás vuestra ¿Qué hay? No queréis No queréis No queréis No queréis saber lo que hay ¿De dónde vengo? Mientras no esté Luis, me da igual ¡Aquí, Tajo! ¡Vinero negro! ¡Hala aquí, cabrón! Creo que nos lo da a todos, eh Sí, sí Nos lo da a todos Antes he cogido 12 Donde estaba el... El rey Tajo, antes Vámonos aquí, rápido Josema, sal del menú, por favor Yo no sé cómo lo hacéis Yo no entro en un menú nunca ¿Quieres hacerlo? Sí, quiero irme Venga, cuando llegue a casa Buscaré Misión Tajo Y veremos Cuántas más hay Y veremos cuál es Lo voy a mirar ahora No, no, no No mides ahora porque te vas a desmotivar Lo miraré yo Y no te lo diré Misión 4 de 50 Al entregarla ¿Cómo lo entrego? Es lo que tengo Recompensas ¡Uh! El grupo se reúne ¡Yepa! Capítulo 13 El hombre que veía ser Jack Yo creo Que por como todos son Todos los videojuegos del mundo Van a ser 15 capítulos ¿Tú crees? De toda la vida, tío Tengo muchas cosas para vender Capítulo 13 En serio Voy a mirar cuántos capítulos ¿Tú me has dejado aquí un arma? Sí, no la quiero ¿La queréis? No lo mires Josema, si lo miras va a ser peor Si lo miras vas a ponerte triste Más armas Va, vámonos Mi miedo negro es insuficiente Tengo que vender cosas Pues va Rápido Vended rápido Pero acabemos ya El día que hagamos este juego Vamos a llorar un montón Sí Sobre todo Por Por Sobre todo por lo asqueroso Que es el boss final Una sola pregunta Hace algunos años Fuimos enemigos Pero aquellos tiempos han pasado Por mucho que me alegre ver Madre mía Tengo 15.000 de dineros De dineros Voy a comprarle munición a este hombre ¿Quién es Stalker? ¿Qué? ¿Quién es Stalker? No sé Es que tengo modificaciones aquí pero Ah, de trabajo Ah, que ni me importa No sé ni me importa Voy a vender, va Ahora te pones a vender Claro, porque estaba usando mis llaves Solo quiero haceros una pregunta Mis llaves Este tío no vende nada interesante No, ya ¿No había otra tienda de armas? No Creo que no No me suena a ninguna otra Oh, que pesado que eres Aquí, aquí Armas Vaya basura Vaya basura Vale, pues cuando queráis Segundo Me quedan Tres llaves Pero ¿Por qué no las gastas Si te calles ya? Y luego estoy haciendo Gastarlas Porque es tonto El pobrecito Uy, más dinero en negro Ahora, vámonos Vámonos de aquí En serio Si tardo más en lanzar En Cargar el lanzacohete Nos da el año nuevo Si, tarda un montón Yo si llego al 20 Tengo un lanzacohete Que hace daño Tres mil y pico O casi cuatro mil Ala, nos vamos a opportunity Me cago en tu madre Vale, ya estoy No Mierda, no Perdón, perdón Munición El mío hace Vale, el mío tanto no hace Josema Ya, ya, ya Ya estoy, señores Ya estoy Lo prometo Lo prometo Me falta una granada No me voy a dejar ir, ¿verdad? Menos mal Porque he saltado al vacío En el segundo uno ¿Qué? Ojalá hubiera abierto el menú De verdad Te juro que es la peor mecánica Que podrían haber hecho Joputa Espérame Pero que se Te puedes teletransportar A los vehículos Desde la propia ¿Cómo se hacía el turbo? A ti te lo voy a Eh, no lo sé Me acordaba Pero no Pues creo que hay que Saltar No estoy Pero Ah, vale Hay que viajar Que estoy probando el turbo Como era Que da igual Hombre, supongo que nos iremos A cepillar al cabrón ya este ya, ¿no? Ángel, no me desanimes Y me todo el rato Sí, Josema Sí Tamisión final ya, Josema Bien ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? La última de todas Misión final dice El notas Como si fuera de verdad Tengo una habilidad Ahí está la munición Más al doble de Jack Hay un doble O sea No vamos a matar al verdadero No vamos a matar al doble No es el verdadero ¿Cómo habéis entrado? ¿Dónde? Ya no he entrado a ningún lado Josema ¿Cómo ha entrado Josema? Uh, uh, uh Ah, le ha dado la vuelta Con unos prismáticos O algo Ya voy ¿Qué te estáis parando? Ah Madre mía, escúchame Si las torretas son del nivel 22 Yo no quiero imaginar lo que... ¿De 22? ¿Qué demás somos nosotros? Yo 19 ¡19! Yo también, es verdad Yo también ¿Dónde estáis? Muriendo Comprando cosas Yo estoy yendo a por estos cabrones Pero por favor De verdad Estás comprando cosas Ah, pero que hay enemigos aquí Sí Hombre Ah Pues yo voy de tienda en tienda De eso va este videojuego Es que tengo 15.000 de dinero De eso va este juego Hay enemigos Que te matan Pedazo de bicho Ingeniero ¿Cuál? ¡Ostras! Me ha destruido Sí, sí Dos ingenieros Que tienen rayos láser Claro, tío Los ingenieros tenemos rayos láser ¿No lo sabías? Pues yo solo contra dos Ahora voy Ahora voy Real que he matado a dos Y ha venido un tercero Los ingenieros Se nos murió Real que he matado a tres Y tienes uno detrás Sí Ah, ya estás aquí Estoy arriba Luego me quedo sin balas De Franco Y claro ¿Ves? Ah, mira Pues voy a comprar ¡Uh! ¡Qué buena es este arma, coño! No la pienso cambiar Cinco minutos después Ese arma hace cero de daño Y tú No ¿Qué pasa, ingeniero? La escala de poder De este juego Está peor hecha Que la de Haces Inscript ¿Os dais cuenta De que estoy solo aquí Y no paran de venir? Que sí, Pablo Que eres muy guay Que te va a enterar Todos sabemos Habrá que hacerte una fiesta O algo, ¿no? Le he invitado Le pagamos una puta ¡Eh, eh, eh! Ayuda, 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 ayuda Ayuda No ha dicho que no, ¿eh? No ha dicho que no No, pero vieron constructor Vieron constructor Ayuda Me han tocado Es que mi madre no quiere que grites ¿Cómo que te han tocado? ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? He explotado He explotado ¡Ponte en pie explotado! Ah, no puedo Es verdad No puedo disparar Mientras Si os ponéis detrás No hace daño ¿Cómo es eso de grande? Ya, eso de esto Estaba pensando ¡Sí que hace daño! ¡Sí que hace daño! No se ha tirado una bomba de alo del culo Pablo Voy, voy Yo te salvé Vaya ¿Quién ha sido? Cabrones Que estoy aquí Que me muero Vaya Tendría haberte curado a ti primero Quizás Sí Gracias Has pensado que es lo más útil No, no he pensado Le da al que está cerca Vámonos Va, vámonos Por favor Que me mata Nada mía Ah, que se ha matado rápido Míralo ¿Has visto? ¿Cómo así? ¡Mato rápido! ¿Que no se le puede dar? ¿Es un reto? ¿Lo ves? No Es una cosa to' rápida Ya no hay ¿En serio le has dado? Sí, le he dado Pero es que se ha quedado a uno de vida Vamos al punto, por favor Que seguro que si matamos al doble de Jack ya se ha acabado Sí que me la he cargado No, no, sí Lo he visto cayéndose al suelo Igual que el bicho este Que también va a volar Vale, voy Que no me rompas la torreta Esa es mía ¿Dónde estáis? Por ahí Yo estoy corriendo hacia el punto Sí, sí, vamos al punto y voy a tomar por culo Yo tengo a este señor en medio Ya no Por abajo o por arriba o por abajo? No puedo entrar por aquí Por arriba no se puede entrar Eh, sabéis Mirad ¿Sabéis que hay aquí? Hostia ¿Os acordáis del pájaro? ¿Os acordáis del pájaro? Sí Vale Voy a hacer una foto Voy a hacer una foto y la paso por el grupo ¿De qué? Del sitio en el que estoy ¿Puedes dejarte de fotos y venir? Que resulta que el doble de Jack era bastante complejo Estoy pasándose una foto De lo que hay aquí Pablo, por el amor de Cristo Que dejes la puta foto Estoy en un sitio tranquilito, sin enemigos Poblo Adjuntar, galería Oh Imagen Ya os he pasado la foto, voy Hostia, ¿qué hace el pajarraco aquí? Pues eso estoy diciendo ¿Pero está vivo? No ¿No? ¿Tú te acuerdas cómo acabó el pájaro? Está el cadáver Sí Rodeado de sangre Cuánto olor Jope con el doble de Jack Es que además eres el general de escudo ¿Es este el doble de Jack? Es este Es un señor Se llama doble de Jack Nivel 23 Y no muere Es muy poderoso ¿Te has visto qué vida tiene? ¿Qué hijo de puta? Que no va por los muertos Que va por los vivos Claro ¿Te has visto qué vida tiene? Escúchame Esto ¿Cómo lo explico yo? Pues si este es el doble Imagínate No, pero yo he visto el combate final contra el otro ¿Y cuánto queda? No, he visto el combate final cómo es No que he visto Cuánto queda He visto cómo es el combate final Es una pedazo de mierda, te aviso ya Como la muerte del pájaro Pero ¿Dónde está el pájaro? ¡Dale, dale, dale! ¿Dónde está? Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo Te tengo Qué ganas tengo de acabar esta puta mierda ¿Pero dónde está el doble? Aquí, aquí, donde estoy yo Me estoy pegando ahí con él Tío, tenía 12.000 Y ahora tengo 8.000 y algo O sea, me lo he gastado en... En resucitar Sí Pero ¿Por qué no puedo activar la torreta ahora, tío? Escúchame que me revienta en un momento Como te pido Que voy, que voy, que voy, que voy, que voy Gracias Ayuda Prego ¿Pero que se han ido de aquí? Claro, se ha movido, se ha movido Claro, como estaba ya en la mierda ¿Dónde está? ¡A por él! Ah, es el punto ese Bandido detectado, dice Vale, voy a subir a un sitio trambólico ¡Madre mía! ¡Joder, macho! Lo tengo ¡Ooooh! ¿Qué hace? Dale, 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 dale Dale, Joséma, dale, dale, dale Sí, sí, le estoy dando a Bocajarro Yo también Ah, va a morir, va a morir, va a morir Ángeles, te lo ha pillado ¿Pero hoy? ¿Ahora? ¿Dónde estás? Tío, que me aparece la bizca ahora Chicos, me muero Chicos Voy, 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 voy Intenta matar Gracias Cambio ¡Me voy a tirar al vacío! ¡Uy! ¿Premios? ¡Jo, pues qué pena que las vaganas Gaste tanta, o sea Gaste tanta vida Perdón Tanta munición ¿Qué hay que hacer? ¡Rápido, corre al punto! Olvido de los enemigos Ir al punto ¡Estoy en el punto! ¡Estoy en el punto! Pues hazlo Eso es lo que hay que hacer ¿Qué hay que hacer? ¡Yo que sé! ¡Tú escuchas y ya está! No sé, pero... Corred para allá Ah, vale, ya, 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 ya lo veo ¿Qué hay que hacer? Llegar hasta aquí ¡Uuuh! ¡Corred! ¿Veis que hay un montón de puntos? Pues hay que activarlos Necesitas obtener más muestras de voz De otras cabinas de información ¿Veis que hay un montón de puntos? En el mapa ¡Ya está, uno! Voy yo el de la derecha Pero yo no los veo... No los he visto quitarse Ya casi tengo puto avizca de mierda No te moverás tú de tu puto sitio, ¿no? Te juro que lo dirás todas las veces Yo todavía no la veo avizca Vale, otro Ah, mira, ya ha visto al pájaro ¿Qué dice? ¡Uh! ¿Qué dice de pájaro? ¡Ya! ¡Una menos! Bien, bien Falta el otro ¡Corred al otro, cabrones! Yo no sé llegar al último, ¿eh? Le he dado la vuelta entera Es que me habéis pillado Le he dado la vuelta entera el mapa No sé cómo llegar Voy a pillar Espera, creo que ya estoy Vale, vale, vale Ya estoy, ya estoy, ya estoy Lo tengo, lo tengo, lo tengo Bueno ¿En serio? ¿En serio? Vale, estoy al lado del punto, ¿eh? Que te siguen ¿Aquí ir aquí abajo? ¿Cómo se va ahí abajo? ¿Está ahí abajo, lo ves? Es lo que estoy mirando ¿Por aquí? ¿Por dónde? Por aquí no es Ah, vale, así directamente ¿Ah, no? ¿Los what? Vale, está aquí Vale, ya lo veo Estamos tontos ¿Dónde? ¿Por qué no darnos aquí? Josema, ¿cómo lo has hecho? A ti te lo voy a decir ¿Cómo lo has hecho, Josema? ¿Josema? Espérate, que saqueo Vale, ya Bueno, pues le pegaremos Con esto Necesito ser Tumste, no No lo matéis Pablo Le he matado un cuchillo Voy, 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 Ángel Voy, voy Pero Josema ¿Quieres hacer eso de ahí? Si, ya lo he hecho Pues no me sigue saliendo aquí abajo Pues lo mismo Tengo que volver ¿Cómo se baja? Para resíguela Dale Dale candela, cabrones Real que era donde estaba yo Pero estaba la puerta cerrada Eh, ya está Si me mata Que sí, que sí Que ya lo tenemos ¡Corre! Que Josema es inútil Ha encontrado el sitio Y me ha hecho nada Como que no Lo he pulsado Pero había que volver a pulsarlo Ahora tengo la voz de un imbécil Genial Bueno, me quedo aquí esperando A quien le deis a salir Vale Qué joputa Un trabajador triste Trabaja más Le hemos robado la voz al tonto ese O sea que ahora nos sabemos pasar por él Supongo Somos Úrsula ¿Qué? Úrsula Ah, vale ¿Y ese gemido? No Qué realista De pronto De pronto Pasa un CGI Una foto de una señora Oh no La va a matar Qué pena Qué cosa más triste Madre mía Qué triste Chicos Munición y nos vamos O sea No hay más Munición y nos vamos No os compréis ni armas ni rollo Munición y nos vamos Nooo Josema vende las cosas que luego no tienes para revivir Eso es verdad No te voy a decir que no Tengo 1260 de escudo Eh, dejadme solo que vaya al mercado negro Que así me compro Para tener más hueco de munición de esto Te caes Está bien Gracias No tengo fondos suficientes Me cago Pues no, pues iremos a No puedo vender nada Porque necesito ser nivel 21 Para desbloquear las armas Pues ya está ¿Llevamos bajo de nivel? Sí Pero no pasa nada Bueno, sí que puedo vender esta No pasa nada No pasa nada porque somos buena gente Y nos queremos mucho Ya Ya es Eh... ¿Qué? Pa' mí Me han dado un logro Sí, porque he entrado a la misión Ah, vale Capítulo 14, vale O sea, uno más, ¿no? ¿Seguro? Se lo segurísimo Ángel A ver, tío Los videojuegos tienen 14 episodios Todavía 15, 15, 15 Bueno, va, vamos Por favor, quiero acabar esto Espérate, que está hablando el señor este ¡Pues toda una mierda! ¿Os subís los rangos de cabronazo? Sí ¿Cómo? Ah, pues ¿El qué? ¿Qué es eso? Dos rangos de cabronazo Vale, a la I Ah En la derecha del tuelo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Lo subo, lo subo Siempre subo O daño Capacidad de escudo O algo así Yo me subo precisión de las armas Porque con... Eh... Vale, vámonos ¿A dónde es? Se ha cuadrado gigante Sí, como lleva siendo todo el juego Ah No, otra vez el mierda este, no Me cago en la... Bueno, que sí No, no, no Que ya está en el clase Que ya está, que ha dicho que sí Blond Mom Ya está, que quiero ir a más sitios Mira, Ángel Ángel, mira Sí Sí Sí, recargo el misil este, eh Mira, una, dos, tres Sí Ya estoy Ya ¿Hay que ir a algún lado? Sí Sí Nos vamos ya, eh Dejáis un momento de restaurar las habilidades Un momentín Vale Lo vais a agradecer Es que me he equivocado al subir una Por favor Que quiero acabar esta mierda Última vez que Pablo elige juego Olvédate del diablo ya, eh Nada, que va, el diablo sí El diablo te lo... Te lo concede Ay, voy a ir al mercado negro Me importa la mierda lo que digáis ahora, eh Voy a ir al mercado negro Jope Bueno, yo entiendo Y voy que te come la polla Como has hecho las habilidades, Pablo Ah, mira Pablo, tengo un franco de esos ¿Lo quieres? Uh Ya tengo todas las habilidades puestas A ver, a ver ¿Qué me las puedo subir? Te doy 16 puntos de habilidad Te regalo eso también Voy a gastar la última llave Dos Vale A ver Menta daño Pone a cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Menta tu policía Cambio de arma Ah, pues es bastante mejor que el que tengo De nada De nada Ah, pero no tienes lag Bueno, pero es de fuego También consume dos por disparo Más zoom Fuego, fuego Pues ahora sí que voy a explotar Ah, pues yo me rijo por los coloritos En plan de ¿Esta hace más grande? Por los coloritos Ok, vámonos ¿Ya nos podemos ir? No, mercado negro Wow Un momento y ya ¿Pero me has ido todavía? No, porque he gastado mi última llave en vosotros Eutanasia Sí, por favor Fondos insuficientes Anda Me voy a cambiar el colorín Mientras que me hace cosas Vaya Acabo de gastar 19 En una sola Y no me voy a dar cuenta Ni lo que he comprado Bueno, ya podemos irnos Venga, Ángel Por favor Elige ya Venga, va Venga, va Basta Que te salgas Estoy eligiendo un color nuevo Pablo, por favor Basta ya, eh Pablo Pablo, que te he hecho el color Pablo Pablo Amarillo Verde, 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 verde Pablo ya, eh Pablo, como le vuelva a dar Ya está, ya está Ya está Me he puesto amarillo Mierda No le he podido dar al botón Es que te estoy acostumbrado al mando de la play Y es un poquito más abajo Un poquito más abajo, Josema Sí Vale No No quiero ver al bicho Como al bicho Al peor personaje Al juey No vengáis por aquí Porque no se puede ir Que no Oye, me está cargando Ah, pues Bien carga Hola, Pablo Hola Ah, pues no No se puede saltar Desde aquí tengo visión Para darle No sé Yo salgo corriendo Tenía Tenía fe Sí Tenía fe En poder pasar de ello Sin tener que luchar Y veo que ha ocurrido Así que Porque hice Bulma Vale Voy para allá Ángel Te hundiré los ojos En el cráneo Contestado Ayuda O sea Yo salgo corriendo Y cuando me matan Pues mato a uno Porque mis armas Son para matar a uno ¿Por dónde es? La carta Ya no sé Yo estaba abriendo Cofres Rápido No entréis En ningún menú Hay que hacer algo Que se ha instalado Que se ha instalado aquí Que nos lo cargamos Chicos Ah Bien Perfecto Se atravesáis la barrera Morís Que he visto al robot Hay una barrera gigante He visto al robot Atravesarla Sin que le pase nada Y he dicho Pues yo también Y he pasado a un robot Instantáneamente Ya está Ya la he roto ¿Venís o no venís? Sí Si no me muero por el camino Me he muerto Me quedan 60 de vida Estoy viendo a la máquina De A la máquina De comprar Atacar a alguien A Josema Sí ¿Qué? What the fuck? ¡Choco! Es un pavo Con la máquina encima Dale Este es el que suelta Un cofre gigante Cuando nos lo creamos Josema Por favor Que ya estamos aquí Que eres un De Si es consciente De lo que suelta ese Bueno da igual No me interesa Pablo No me interesa Es que me da igual Por mi O sea A no ser que me digas Que suelta al enemigo final A uno de vida ¿Le puedes pegar un tiro? Eh Ángel La torreta esta Me explicas Vista Me ha destruido En un momento Madre Amor hermoso Gracias Chicos Chicos Sí, sí Vengo muy divertido Pero Ahí tenemos un buitre De apoyo Es así un transformer Sí Se convierte en bulldozer Adiós He muerto de un golpe Constructor Que no te pongas detrás Acuérdate ¿Eh? ¿Sabéis lo que podríais hacer? Venid a revivirme Sería curioso Me muerto Acabo de morir El infierno Ángel, ángel, ángel Nah, está controlado ¡Das! ¿Sabéis lo que podíamos empezar? ¡ängel, ángel! Fox Borderlands 2 How long to beat Eso es una página web How long to beat, le ponéis el título a cualquier juego Y te pone cuánto tiempo tardas en pasártelo Si haces principales Si haces solo secundaria Que hay una torreta Allí arriba Que cada vez que paso, muero Y nos habéis catado aún Allí arriba Te va a matar Es que, pero pasa corriendo ¿Lo has visto? No Es que pasáis corriendo Me carga el constructor Ya sé que torreta dices No hay opción de pasar corriendo Vale, ya sé que torreta dices Ya la tiro Madre mía, escúchame, 1200 de escudo A la puta mierda Ahora ya está Bueno, entonces, Ángel ¿Cuántos capítulos? ¿Eh? Porque lo has abierto Pero no has dicho cuántos ¿El qué? Yo no he abierto nada ¿Lo ha dejado un long to beat y todo eso? No, no lo he abierto Que vaya a brillo eso Lo he dicho por voz alta Pero no lo he abierto Pues a mí me interesa Bueno Chicos, hay que correr, eh O sea José, ¿en serio te has puesto a mirarlo? Tío, eres todo asco Que estoy bebiendo, coño Ah, vale ¿Está parado? Chicos Chicos, nada Corre Por favor No, sí, sí Yo estoy al final Pero es que al final Hay mucha gente Es que aparece infinito O sea, no rentan Para las a matarlos Son las torretas Lo que me... No, es un señor No, aquí al final hay torretas Ah, vale Ya las veo Pues te digo que es más rentable Intentar matarlas en modo muerto Pues así no te hacen nada Sí que te hacen... Bueno Te restan en plan de... La vida esa De... Que te queda, creo No, casi nada Ya, bueno Pero te restan Ya, pero les haces un daño Si apuntas Ahora, una menos Esta, esta Nada, nada Nada, ya Me cargo la siguiente Nada, otra menos Gracias Estaba acorralado En la esquina Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¡Eh! 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 El de Tajo Que venga Mierda, tío ¡Me muero otra vez! No sé, chicos Yo voy a seguir corriendo, eh Cuando vosotros lleguéis Llegaréis El primero que llegue De algún modo Teletransportar a los otros Así que Corramos Es una carrera Vale, tengo armas Que igual los vienen bien Porque son bastante buenas Oye, ¿soy yo? Un cuartazo y un calor De la hostia Yo estoy bien Pues yo estoy mal Me sudan hasta los pies Ya, bueno, Josema Pero tú y... Tú y todos deseas Pulsar cosas del cuerpo Sí, lo ha dicho por mí Lo ha dicho por mí Sí, te lo has comido Sí, sí Cuán menos son fáciles de equipar Me acabo de comer otro Mira, Pablo ¿Sabes la puerta esa Que tenemos que entrar? Sí Pues tus peores enemigos Están en la puerta Dos torretas Vaya Te he revivido en ti, Ángel ¿Vaya? Sí Pues bien Ahí hay dos torretas Si podéis Lo estoy dando, eh Es que ¿sabes cuál es el problema De las torretas? Que no tienen punto débil Pero tiene una habilidad Que me los marca Los puntos débiles Y en las torretas No me marca nada Pues sí que es verdad Que la torreta Te baja bastante Sí, sí Si te da Te da bien ¡Uh! Venga, que solo es una Que son dos, eh No, la una la he matado Ya queda una solo Y la tengo contra las cuerdas ¿Contra las cuerdas? Hombre, no sé yo Me está disparando a mí Así que aprovecha No sé yo ¿Quién tiene contra las cuerdas? Buenísimo Buenísimo Vámonos Tampoco soy yo muy listo No sé quién ha abierto Un cofre con munición Pero gracias por dejar Solo las de Franco De nada Pues las que tiene llenas Exacto Las abejas postas Sí, hombre El cojones La que tiene llena Y no ha podido coger Vale A los bichos A los robots estos Pegarles con corrosivo No tengo corrosivo Bueno, las granadas Mi granadas son corrosivas En teoría Pues pegarle con eso Porque es que No les bajo ya nada Una torreta aquí En el suelo Me muero Me muero Me cago en la virgen Tú Qué alebo Yo voy a poner dicho este Fuera Oye, ¿habéis mirado el stream A ver si alguien Por alguna de aquellas Está hablando? No No, o sea Estoy mirándolo yo En un momento Entraba alguien Pero se ha ido como al momento Nos ha visto jugar Y ha dicho esto ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están jugando? ¿Por qué están jugando Una cosa de las que se quejan? Y yo justamente Tienes razón Razón no le falta Pero yo que sé ¿Por qué está sonando avatar? ¿Qué dices de avatar? Es que estoy yo muerto Y... Eso no es avatar Bueno Tú lo has visto más veces que yo Exacto Tú me has entendido, ¿no, Pablo? Tú sabrás Yo lo he entendido En plan rollo así Super tranqui Música en plan psicodélica Bueno, psicodélica A ver, que lo están mejorando Exacto Mejor me callo Y juego Bueno, juego Más bien Dejo que me maten Creo que nunca había muerto Más en un juego ¿En Dark Souls? No Bueno No Es que nos gustan los juegos difíciles No, no he jugado tanto Es que esto no es difícil Porque no es que nos lo estemos pasando Es que es asquerosamente injusto Es que te mueves muchas veces Pero da igual Porque vas a volver a ir Y vas a volver a disparar Y a la fuerza lo vas a matar Pero, o sea, no es difícil ¿Eh? Dark Souls es difícil Porque por muchas veces que lo hagan O sea, puedes morir Pero es culpa tuya Que es que no es culpa mía He llegado He llegado al sitio He llegado al sitio Yo también Está cerrado Dice que destruyamos Pues a tiro ¿Hay que hacer algo? Pues algo de hacer ¿Cuánto tiempo estuvimos La última vez que vimos Una puerta cerrada? Aquí hay cosas eléctricas ¿Has visto cuánta peña Hay aquí debajo? Debajo no Arriba Que me la estoy comiendo yo toda No, es que nosotros Estamos más arriba todavía Pablo, ¿has encontrado algo? Sí, una caja con regalos Pero eso no abre la puerta, ¿verdad? No Pero sigo buscando Y desde aquí os puedo cubrir Desde aquí arriba fácilmente Quizá Quizá haya que matarlos a todos No creo, ¿no? Igual ¡Adiós! Ha venido un robot gigante Sí, ese A lo mejor Hay que hacerse con eso ¿Cómo habéis subido, chicos? Ah, las escaleras Sí, dadle Dadle a eso Dadle a eso Me ha tirado ocho misiles Sí, a mí también otros ocho Se los ha repartido bien Dadle a eso ¿Has visto, por favor? O sea, nivel 25 ¿Has visto cuánta veña tiene este tío? Eh, segunda oportunidad ¿Sabes cómo? ¿Cómo? He empezado a disparar al aire Y le da un pajarito ¿De los pequeñitos o...? Escúchame, de verdad Hay que matar a la cosa esa ¿Has visto que es muy grande? Yo estoy lanzando de granadas abajo Es la única opción que me queda Pero tú sabes subir Sí Pero ahora otra vez Para subir Me las voy a ver más putas Que el caballo espartero Más putas Que el caballo espartero Uy, vale Es que ya no sabes lo que... Mezclas ya tantos Sí Ahora no voy a tener la suerte De darle a un pajarito Todos esos ¿O sí? No ¡Los ingenieros ponen torretes en el suelo! Sí Sí ¡Eh, como yo, pero en chungo! Por eso, por eso... Te salvan el culo, fuera bromas Claro, te las cargas Te las cargas enseguida No, si estoy muerto Ah, vale Es el robot gigante Que están matando a los suyos Sí Es que están matando a los misiles Y están muriéndose los suyos Madre de Dios Estibador Fuzz Estibador Fuzz Tu puta madre Me voy a cagar ya Le ponemos una review negativa Al terminar el juego, ¿eh? Hombre... No merece sus 12 pavos ¿Cuánto? No, 12 pavos ¿Cuánto nos costó? 12 pavos No sé cuánto he pagado por esto A mí dos euros y pico, ¿eh? No sé cuánto he pagado por esto Pero que lo devuelvan Si te tocó en un huevo kinder ¡Que me devuelvas el huevo kinder! En un huevo kinder Pues me podría haber tocado Un sello de estos Que pintan Que pintan la foto Un animalito ¿Sabes qué? Pero lo de los robots O sea, los pajaritos Que van por arriba Lo de darles a esos ¿Cómo va? Madre mía Te lo has comido, ¿eh? Pablo No, no Me ha comido ¡Pablo! ¡Le vuelven del favor! ¡Moooo! ¡Mmm! 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 Hay una torre aquí La veo Esto es tan triste ya Digo yo que la destruyo Cuerpo a cuerpo Vamos a morirlo, ¿sabes? ¿Sí? Lo has destruido ¡Ven a salvarnos! ¡Ven a salvarnos! ¡Corre! ¡No! Pero escúchame Es que si aparecen enemigos infinitos Y tenemos que romper al gordo O sea... Vamos a por munición Porque es que no tenemos Yo sí Ya, pero me refiero Yo tengo un lanzacohetes De 3000 de daño Pero no tengo munición De cohetes ¿Cómo en el robotito? ¿Tenéis munición de cohetes? No Es más, ¿se podía dar munición? No, no Espera Vale, ya se ha roto el robotito ¿Y si le damos desde aquí? Yo le puedo dar desde aquí Pero es que vienen los pájaros No, vienen los cohetes ¡Qué peor! ¡Míralos, míralos, míralos! 2000 de daño Por disparo Yo 100 por disparo Es que 100 no es nada, tío 1800 Pero claro Madre mía, escuchadme Esto es una puta mierda ¿Lo sabéis, no? Desde aquí le doy Vamos Adiós el cohete Vamos en equipo Venid al bloque Venid al bloque Ángel, ven ¿Qué dice al barico que el otro? ¿Veis los cohetes esos que vienen? ¿Sabéis qué? Si os ponéis aquí abajo No os puede ver Un enano Un enano Que me ha robado Que sí, que sí Que roba Que me ha robado Ese no se escapa Joder, tiene más vida Por tiro Por tiro Pues eso Yo 200 y pido Tengo 10 tiros Ay, se ha cargado mi torreta Creo que me sale más rentable Ir a buscar una máquina Me voy a buscar una máquina Luego me mato y ya está Niveles de los enemigos Los enemigos también tienen niveles Igual que tú Siéntate en acabar con los enemigos Con niveles bajos Gracias 606 1300 1300 Si entretenéis a los bichos dentro Desde aquí le puedo pegar Pero si me pegan los de dentro A mí Que estoy fuera Pues es que son infinitos No le bajo Pues al menos no tiene armadura Si tuviera armadura Ya sí, imagínate Si fuera un bicho con armadura Ya no apagábamos el juego A ver Yo siempre iré de siempre Yo me pasé el Final Fantasy V El boss final Que era un bicho literalmente inmortal ¿Ese cohete va para mí? Espero que no ¿Dónde estamos? Josema ¿Por qué hemos aparecido aquí? Ah, porque Josema se ha vuelto para atrás Josema se ha ido Pues Josema se ha ido Y me ha marcado el punto de spawn Sí Pues yo estoy aquí al lado del otro Pues Josema estaba al otro lado O sea, más cerca No, yo estoy bajando la cuesta No está el bicho Ha desaparecido El grande Ha desaparecido Literalmente ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, y creo que es porque os habéis ido Josema Le estaba ahí pegando Y ha desaparecido Josema Ahora vuelvo Ya bueno Si aparece con toda la vida No, no Ha desaparecido Ha desaparecido Y además hay tanta gente aquí Que no puedo llegar otra vez arriba No voy a llegar Pablo No voy a llegar Pablo Porque necesito munición de cohete Que hago 3.000 de daño Josema Has revivido Vale Pues toda la munición que has conseguido Te va a servir para bajar la vida A la que tenía O sea, no has hecho nada Yo aquí muerto Bajándole vida En fin Ya vuelvo para arriba Sí, más te vale Es real que he reaparecido a tomar por saco Claro, pues donde está Josema Sí Puede ser Tío, Josema Eres tonto Ahora tengo yo Que no he venido aquí a por munición Que ir andando otra vez hasta allá ¿Puedes aprovechar ir a por munición ahora? No Sí, ahora No, ni se os ocurra moveros, eh No Que se le ocurra moverse Y tirar para allá Es lo que estoy haciendo Porque si no hubiese estado aquí No hubiese reaparecido aquí otra vez Es que no se ha ido cerca, ¿sabes? No, no Madre de Dios Es que me está matando el robot Pues que no te mate Porque no estamos allí No, no, nada Me ha matado Aparecerá la de Pablo ahora Aparece el punto de spawn vuestro más cerca Por eso Bueno, pero no es cerca vuestro Es el punto de spawn Los puntos de spawn son una cosa sólida Que hay ahí puesta Acabo de llegar a una No me lo creo O sea, todo lo que hemos Desde que hemos empezado Inútil, ¿no? De nada He llegado justo ahí Cuando has muerto ¿Qué más da? Si el bicho tiene toda la vida Y hay que volver O sea, todo lo que hemos estado haciendo Para nada Por Josema No, si estamos abajo Si estamos donde estaba Si estamos abajo Joder Es aquí Ya ha activado el otro punto de reaparición Vale Vale, ha aparecido esto aquí abajo Nada Pero si estáis allí No se activa este Mueve otra vez Podéis subir Estamos subiendo No puedo Pablo Me ha matado un bicho Que acaba de aparecer aquí Porque el spawn es infinito Estos tíos van a aparecer infinitamente Estos tíos aparecen infinito Corre 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 ¿De qué? Avanzo Al ataque Erinas Aplausos Erinas El culo Erinas Está aparecido todo el rato Ahora sí que está ahí Ahora sí que está ahí No, está el gordo Sí, ahí está Ahí está Hago dos mil de daño No me jodas O sea Vale ¿Cuántos cohetes tienes? Veintiuno El problema también Es que el avioncito Le cura ¿El avioncito le cura? ¿Qué dices? El avioncito siempre cura A todos los robots Cuando le esté dando el rayo azul Es que le está curando Primera noticia Cubre Me muero, me muero, me muero Me muero Si es que no le da ya El pequeñito este Creía que sí, pero no Yo le estoy pegando desde aquí Me quedan veintitrés balas De franco De verdad Diecisiete Pues más vale que el enemigo final Sea este No, pero Más fácil Luego yo que sé Más vale que se pueda matar Se está protegiendo Cohetes Van cohetes Van cohetes Esa rayo azul es que la están curando Dices No, en plan Eso es que La pone de escudo ¿Ves? Esos son cohetes Y esos Esos son destructibles Esos cohetes Ya, ya me he dado cuenta Bueno, menos para ir Hemos limpiado todo Hasta llegar a él No, pues no Es que se Es que aparecen enemigos Es que no es justo Es que no es justo Me quedan cinco balas Es que sean infinitos Me quedan cinco Es súper injusto De enemigos infinitos Tío No me quedan Además que pongan torretas Y de todo Es que esto ya Es que es Voy a que se le quitan Las ganas de jugar a uno Tío Cúrame, Ángel No, no llego Cúrame, ¿de qué? Me quedan doce de vida Es que este tío Es inmortal El pequeñajo Es que es nivel 26 Mira, yo me cargaría Primero el pequeñajo Y luego ya el robot No, el pequeñajo Pero por favor ¿Cuántas veces He intentado dispararle A este hombre ya? Muchas Pues yo voy a pegarle Al robot este de cerca O no Menudo cáncer de juego Tío Eh, me he cargado el robot El avioncito Uff Ahí otro Mira que podrían poner Máquina de munición al lado Nada Ni ganas Me he cargado el avioncito Que le estaba curando Y mira la vida Que le estoy bajando ahora Al constructor Por favor Estando muerto No llego a verlo Da igual Mira la vida que tiene Cuando le vayas a pegar Joder Tiene menos de la mitad de la vida La mitad más o menos Sí No, se acabará muriendo Seguramente Esperemos Jope, es que Pero es que Claro ¿De qué sirve? Tenéis que conseguir Llegar arriba Y pegarle Vale Y le pegáis Voy, voy ¿De qué sirve? Si no podemos Ni llegar arriba Porque aparecen enemigos infinitos Aquí en el paso del medio Es que por favor Vale Yo desde aquí Le hago mucha pupa Me quedan Este juego está mal hecho Tío O sea No, va en serio Está mal hecho No es que me guste Te deje de gustar Es que está mal hecho O sea Un juego en el que ocurre esto Está mal hecho Mierda Si no El plan es ese Ir corriendo hasta el bicho Y dispararle mucho Pero Pfff Pero Joder Que juego implica Morir 40.000 veces Porque te matan de un golpe O sea Lo que hacías No sé quién eres Yo Le estás dando tú Al robot Mucho además Pero han aparecido ahora Unos robots Que vuelan Que han venido aquí Y me están dando un pal pelo Y si no los matamos No puedo darle Estos Esos Sí No matéis a este No matéis a este Yo estoy igual Sálvame Tú no tenías cohetes Sí Y los estoy usando Subnormal Cuidado Granadas Pero Hay que matar a esos dos Miremos esto un momento Vale ¿Cómo vamos a matar a esos dos? Dándoles Hago de carnada Mientras curas a Pablo Carnaza Uy ¿De qué sirve eso? Ya está Esto es inmortal Esto no se puede matar Sí Sí Se mueren Sí Son nivel 25 Chaval Tirad granadas Por pura Por pura Inercia ¿Perdón? Vete a cagar Tío El constructor cabronazo está a nada Llego Llego Pablo No llego Te van a matar Déjame Déjame morir Que se me recargan las palas Cuando mueres se te recargan las palas Un porcentaje No Primera noticia No porque Mi lanzacohete No me recupera ninguna No el lanzacohete El lanzacohete no se recupera Pero Franco por ejemplo Yo tenía cero balas Y ahora tengo 36 Chicos en serio Pasad de todo enemigo Que no sea el grande Baja Haced que bajen Haced que bajen El problema es que si están estos aquí No puedo darle al grande Vale entretenedlos ahí Eso es lo que te digo Sube tú Pablo Aparecen enemigos en el spawn Este juego es la vergüenza Tío Vale estoy pegando al grande Y el ami Y las torretas que han puesto también ¿Quién dijo que este juego era maravilloso? No sé tío Yo jugué Me pasé el primer nivel Y dije Jope pues es divertidillo Tiene potencial Pero es que la curva de dificultad Es vomitiva No es una curva de dificultad Es una pared Es que no puedes hacer nada Avanzas por apretar Ya igual Es que no sé Me acaba de quitar todo el escudo Y toda la vida de un golpe No sé Ya ha vuelto a morir Le queda Nada Al Al gorda Los estribadores Los estribadores estos Que son inmortales Pero tiráis granadas Pero si no tengo ¿Qué granada voy a tirar? Venga ya No le hago No le hago nada ¿Qué cajas? Ya se saqueado todas Pablo puedes matar al gordo Y acabar con esto Sí Y a este también Si están ahí Pero porque les habéis Los habéis subido ahí No los hemos subido Se suben solos O sea Habéis muerto ahí arriba Estoy llegando al gordo Hemos muerto tres veces Desde que te fuiste Pablo Tres veces Lo tengo Lo tengo Y me voy a morir No me da tiempo Manga ya Tengo Tío Pero ¿Por qué tiran misiles? Acaban de poner Has puesto tú la torreta Ángel Sí Menos mal ¿Qué más da? Va a morir Para desaparecer Ya pero Prefiero que sea una tuya ¿Ha muerto el grande ya? No estoy ahí Vale voy invisible a por él Pues nada Ya me moriré con este tío Es que arriba del robot Están otros estiradores De nivel 25 otra vez Pues nada tío Eso va por mí Esos cohetes verdad No Moriríamos más veces No entiendo el rollo De destruir el búnker Cuando no hay nadie Al bicho Primero Que lo diga Que ponga Cárgate al bicho Es que cuando yo Vamos a destruir el búnker Apareció el bicho Protegiéndolo ¿Sabes? Me queda Un Me quedan dos balas De cohete Las tengo que usar bien Venga ya me voy a quitar Toda la vida En el ojo Vale Como se te ocurra Volver a poner Un compra de munición De cohete Te cambio la clave Del Twitch Llegando 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 Estoy aquí Al ojo No creo que le pueda dar Bueno Pues es lo mismo No tiene puntos débiles Si El ojo Si yo en el ojo Le hago dos mil de daño Y lo demás Cuatrocientos No me quedan balas ya A mi si Le hago nada Ciento noventa Es que hay que acercarse bien Para darle Yo puedo lograr Acerca Le hago dos mil desde aquí Pues sigue dando Pablo Pero cuando tiene el escudo Ese en el ojo No se le puede pegar Va a lanzar cohetes Se está haciendo hasta de tarde En el juego ¿En el juego se está haciendo de tarde? Si Yo lo veo de tarde Está atardeciendo Joder Vale Estoy en el punto clave Si de verdad Se ha puesto a atardecer Le queda mucha vida chicos Bastante Porque o sea Es No sé Me he cargado al cabrón este Que estaba aquí abajo Si Pues me lo tenías que haber dejado Ya era personal Mierda Chicos 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 Voy No he conseguido Devivirme Sería una cosa Fantástica Ahí te he visto Vale Va a lanzar cohetes otra vez Pues corre Ahora no se le puede pegar Cuando tiene la luz azul ¿Por qué? Porque está en modo protección Porque va a lanzar cohetes O sea Ahora ni intentéis pegarle Cargaos los cohetes estos que lanza Jeje Viene a por mí Ah mira Romper un cohetete De la última oportunidad Si Vale Voy Ya está Ya está Ya está Ya está ¿Te la has cargado? No Le queda un golpe Estoy recargando Mierda Mierda Eso viene Ya está Santo bendito Corred para arriba Cabrones Dejadlo aquí abajo Esa aún queda peña Me muero Me muero Tío, tío. ¡No lo mates! ¡No lo mates! Hay una torreta aquí. Joder, macho, es que es... Ángel. Os matan las torretas. ¿Dónde está? Creo que me ha dado... Yo os voy a avisar. Si ya seguimos avanzando y de pronto aparecen dos robots de esos, se apaga el juego, eh. Y para siempre. Tanis, tu puta madre, por si acaso. Sí que era el boss. Y no lo podrías haber hecho antes, pedazo de mierda. Pedazo de mierda seca. Abre un menú. Llego a abrir un menú y yo creo que... Os envío a mis soldados para que os ayuden. No tiene vergüenza este hombre. Aquí, para comprar. Hasta arriba. Han llegado mis buitres. Pues están durando tu puto buitres. Los camiones automáticos, Tajo, están destrozando tu apoyo aéreo. ¿Tú crees que ahora es mi mayor problema, mi apoyo aéreo? Un buen día para el capitalismo. A ver, una polla aérea estaría graciosa. Madre mía, Pablo, de verdad. ¡Niegalo! Pero tú lo que quieres ver es el gato por el lado. A ver, ¿qué hay que romper ahora? ¡Que te calles! Ya quiero llegar ya al nivel 21. Tengo armas que no puedo usar. Tengo tres modificaciones de granada de nivel 25. Interesante. A falta de decirnos sus normales. Ojalá haya tres robots. Espero que hayáis comprado granadas. Sí, las he llenado todas. ¿Pero dónde está el sitio? Ah, allí. Uy, me he perdido. Eh... Ángel, ¿estamos dando vueltas como sus normales? No, 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 es aquí, es aquí. Ah, vale, vale. No, tú sigue dando vueltas, Pablo. ¿Pero dónde se sube? Es un cañón automático gigante. Pero tiene menos vida que... Hola, ¿por dónde se sube? Por las escaleras, Pablo. Ya, pero he llegado a un punto que no me dejaban subir más. Ni comparación. Pues ve para otro lado, Pablo. A lo mejor quedo de tejerar la vuelta entera. Hay otro. ¿Dónde hay otro? No sé, tenemos. Ah, pues sí, hay más. ¿Por dónde? Por ahí, por aquí. Están colgando las paredes. Rosema, están colgando las paredes. Ya, ya, pero tienes uno detrás, Ángel. Ya, ya, pero tienes uno detrás, Ángel. Déjamelo a mí. Te lo dejo, te lo dejo. Me lo ha matado uno de los robots. A tus aliados. Aliados de mierda. No saben que si mató a alguien, revivo. ¿Hay que hacer bajar? No, me romperá, eh. Josema, no ves que hay un robo gigante en la pared. ¡Hijos de puta! ¡Ah! ¿Este es Haskar? ¡Sí! Vete de este grupo ahora mismo. ¿Por qué? Porque está complicado esto y me faltabas tú. ¡Contramedidos láser! ¡Salta! ¡Oblígame! ¡A la mierda! ¡Derecho! ¡Derecho, así de fácil! ¡Ay, Dios! ¡Qué a mi láser ahora! Tiene punto débil. A ver, ha avisado. ¡Hazkar! ¡No tengo tiempo! ¡Una mierda te vamos a avisar! El último directo dijiste... El último directo dijiste que no queréis volver a jugar a esto. Pues eso hemos hecho. Josema, te acabas de caer. No, no, no. ¿Cómo que no? ¿Que no me he caído? No, no. He visto tu nombre caer para abajo. ¡Ayuda! ¡Hazkar, descárgate el brauja! La que luego le damos. ¿Se ha ido? Se ha ido su casa a llorar. ¿Crees que he sido muy duro con el chico? ¡Ángel, puedes ayudarme que está saltando por encima! Parece que me está dando con los cojones en la cara. ¡Joder! Vale. ¿Has visto los láseres? Madre mía, qué bien me ha venido, macho. Chaval, de verdad. Hola, Ángel. ¿Cómo estás? He sido muy duro con Hazkar. Puede ser. No sé, Ángel. A veces no te controlas. ¿Me explicas cómo llegamos a los del otro lado? Que no es por ahí. Habrá que bajar. Por aquí. Baja por las escaleras, que le dan por culo. Aquí hay uno, por ejemplo. Pablo, desde aquí se puede, eh. ¡Uh! Que escúchame, que se teletransportan. Vaya, un robot. Ah, está aquí. Ya está, ya está. Necesito a Shuda. La he encontrado el otro. Sí, es que siguen apareciendo. ¡Ya sé dónde está el otro! Lo tengo, lo tengo. Sí, pues mira. Podría revivirme. Que estoy a tu lado. ¿Ah, sí? Sería gracioso. Sí. Y estaría gracioso que no me dejases morir. Que no te veo, Pablo. Vale, ya. No tienes minimapas, cabrón. Sí, sí, sí. Ya te veo. ¡No me lo creo! Tenía el cañón a uno. ¿Qué hay? ¿11 cañones automáticos? ¿Qué me estás diciendo? Pero se mueren enseguida. Ya, pero tío. No duran nada. El último cañón está pegado a un robot de esos gigantes. El que estaba pegando. Yo estaba en el techo, eh. Ahí flotandito. Ahí, perdón. ¿Dónde está este? Ensema, ¿puedes esquivar los láseres, por favor? Es que me está dando rabia ver cómo giran a tu alrededor y tú... Quieto. Ya, es que estaba apuntando. Los cañones estos tienen el ojo detrás, eh. Lo sabéis. Sí. Vale, vale. ¡Vas muy bien, Tajo! ¡Granata ya hemos reventado! ¿Cómo que Tajo? Si me lo he cargado yo. ¡Vas muy bien, Tajo! ¿A Tajo somos nosotros? Sí, Tajo eres tú. O sea, Tajo es como llama cariñosamente a ti. ¿A ti? Sí, a... Sí, a tú. No, no corras hacia mí, estimador. No corras hacia mí. No. No. Me lo comí. Sí. Uno menos. Vaya. Odio, 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 odio los putos lásers. Ha ocurrido lo impensable. Me he quedado sin dinero. No puedo comprar munición. Una menos. Otra fuera. Exacto. ¡Venga, venga, venga, venga! Hay que se... Escúchame, que se cargan los putos cañones, colega. ¿Cuántos quedan y dónde están? Yo estoy aquí dándole uno. Nueve de once. Tengo uno delante. Pobre c... Me siento mal. Intentad no matarlo, dejádmelo. Gracias. Estaba igual de tocado que tú. O peor. No, no, no. Sí, me revivió. Ah. No. No. Además, has subido de nivel. Branca, 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 branca. ¿Dónde está el otro? El último. Allá. El último. Corre, Ángel. Confiamos en ti. Me encanta porque los buitres estos, ¿sabéis que tiran munición? No puede ser. Ángel. Ya está. ¿Qué? Que los pasillos están llenos de munición. Porque la tiran los helicópteros aliados estos. No puede ser. Oh, Dios. Gracias. Cinemática. No, por favor. No, por favor. Que no haya que pegarle a eso. Sí. No, no, no. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. El búnker no es un lugar. No, es un robot. No. Y tiene barra de vida. Y tiene barra de vida. Dime que es el boss final. No. No, no, no lo es. Yo he visto al boss final. No es él. El búnker está volando. El búnker está volando. ¿Por qué? No le podríamos haber enganchado C4s. Pero si no le quitamos vida. Es que no le veo. Que no, que no. Que no os acerquéis al búnker. Que os hace pupa, en serio. Muchísima. Pero, pero, ¿habéis visto la vida? Que no le baja. Es que no, no le veo. Uy, he muerto. Sí, sí, Pablo. Me he quedado. Es una cosa un poco grande. Vale, los puntos rojos son los puntos débiles. Ya, bueno, lo he supuesto. Pero es que no le bajamos vida. Ya, eh, es verdad. ¿Se has visto? He muerto. Ah, es que tiene cañones pegados. Tienes que ir a por los cañones. Ah, pues yo estoy yendo por los ojos. No por los ojos. ¡Tenedor en el ojo! Es que saca cañones. Pupazocazo que se va a llevar, eh. No, no te hicimos contra una vez que otra. Excepto ya que el guapo. Uhhh. Doscientos soto. Catorce. ¿Dónde está? Allí. Ay, que ahora podemos subir por aquí. ¿Por dónde? Por donde estaba el búnker puesto. Ahora ha abierto unas escaleras. ¡No te lo cargues, no te lo cargues! ¡Ayúdame, Ángel! Voy. Estoy en un punto muy... He muerto. No, pero en serio. ¿Le habéis visto a la vida la cosa esa? No baja. Es un búnker. Voy a por unas galletitas. Sí, no. La idea del búnker es que no sea destruido. Es un búnker... Si le rompéis las torretas le hacéis daño, ¿eh? Este combate va a ser largo, ¿eh? ¡Dispara con morteros! ¡Cuidado! Vaya. ¡Poretes guiados! ¡Ponte a cubierto! Vaya. ¡Qué problema! ¡Ya ha vuelto! ¡Dame galletas! ¡Ah, le has ido por galletas de verdad! ¿Eh? Se ha decido en el juego. Estoy diciendo con las galletas. Es inhumano esto, ¿eh? No tenéis armas corrosivas, ¿no? No. Las granadas, pero... ¿Cómo le voy a tirar la granada a eso? Ya. Vale, le he hecho daño. No sé, daño le hacemos, pero la cantidad es tan absurda. Hay que esperar a que aparezcan las torres ahora, ¿no? Supongo. Se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va. Que se va a Sevilla. Pero yo creo que incluso si tengo toda la munición que tengo, se creo que se me va a acabar antes de... No, que los buitres estos tiran munición, Ángel. Sí, pues yo. Los aliados. Porque no la tiran aquí en el centro, la tiran por los pasillos de abajo. Cuidado, granada. He vuelto a sacar torretas. 1.400, 1.400. ¿Le quitas por golpe? Si le doy en el ojo, sí. Si no, 800. No, 400. Me he cargado una torreta. El buitres se ha cargado a mí. Se ha cargado a mí. Popazocazo en todo el ojo. Que se va a llevar. He cargado la otra torreta. ¡Ay, le tenéis que pegar al ojo! Josema, en Canadia bien, ¿no? No voy a decir nada. Te ha afectado la riada. Estás bien. Me acabo de caer por el vacío. Hay que pegarle al ojo. Madre de amor hermoso, tío. Es que... Solo quiero acabar con esto. Después de haber matado a 1.000 robots... De abajo hay máquinas de munición, Ángel. Ya, pero no tengo dinero. ¿No te puedo dar? En plan, ninguno. No creo. ¿Dónde está el búnker? Volando. Pero... No, no lo veo. Aquí. 2.300, 2.300. Se ha cargado un buitre. ¡Tres guiados, cuidado! ¡Yepa! Una torreta fuera. Un cohete fuera. Otro. Dos torretas fuera. Nos lo hemos cargado en un momento. ¡Fuego remortuado! ¡A cubierto, chicos! No sé, estoy esperando el momento en el que el tío este diga... Bueno, chicos, mirad. Resulta que tenía un lanzacohetes de... 2 millones de ataque. Déjale un golpe. Aquí guardado. No sé, yo lo estoy esperando en el momento. No sé por qué no cura. Va a ser cuando lo hayamos matado. Hácerlo claro. Cuando lo hayamos matado va a aparecer el otro y va a decir... ¡Eh! ¿Qué tengo esto? ¡Pum! Se lo va a cargar, exacto. Pues sí. Y todo el logro va a ser para el hijo de puta ese. Sí. No, pero en serio. No entiendo este combate. Pues es que le estáis viendo la vida. Es que... Se supone que iba a hacer esto a tiros normales. Bueno, no lo vamos a hacer nunca. Te la has cargado, Pablo. ¡Eh! Gracias. Ángel, porfa. ¡Ya! Ángel, estoy detrás. Chicos, pegarle con el lanzacohetes. Oye, que arma más chula, Ángel. Recorrete el pasillo circular que hay alrededor. Ya verás como sí que tienes. Jopepo, vale. El pasillo principal. ¿Dónde está el pasillo principal, por cierto? Ya cuando me muera me lo recorro, macho. Yo qué sé. ¿Sabéis cuál está siendo mi utilidad ahora? Curaros a vosotros. La de todos, Josema. ¿Eh? En serio, sin lugar a dudas, el peor boss que he visto en mi vida. Me sorprende que este juego sea considerado bueno. Siquiera. Me sorprende tremendamente. Pues yo le estoy haciendo pupa, eh, desde aquí. Ayuda. Pues yo no le hago una mierda. Ángel. Y no con el Franco. ¿Y esa vida que tiene ahora? ¿Perdón? ¿Qué ha pasado? Me están dando un montón de rangos de cabronazo. ¡A por él, a por él, a por él! ¿Qué ha pasado? Aquí está, aquí está, aquí está buqueado. Buqueado. Ojalá. Le he pegado un bazocazo importante. Ojalá se estrelle. Pablo, estamos juntos jugando al mismo juego. Sí. ¿Un bazocazo dónde va, Pablo? Pero tú le ves la vida. Sí. ¿Y cómo has hecho eso? ¿Lo has hecho tú? Creo que sí. ¿Cómo? Pues le he llenado de corrosivo el ojo ese. Y le he pegado un bazocazo. Pablo, le has quitado un 80% de la vida de un golpe. De hecho, me han dado cuatro o cinco logros. ¡Coged cosas! Quiero que conste que eso ha sido mientras comía oreos. Que estaba jugando con una mano. Es decir, con el rato. No, 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 no tiene nada sobre lo que acaba de ocurrir. O sea, yo voy a decir gracias, Pablo. Sí, sí, ¿no? Yo pensaba que estábamos aquí horas luchando. Pero, oye, pero yo quiero ver. Eso en el vídeo, eh. Pero quiero volver a verlo. Modelo de la asesina bloqueado. Llegido. Como leches lo has hecho. Ya, yo también quiero verlo, la verdad. Como leches lo has hecho. Es que le has quitado toda la vida. Yo cuando está en el modo corrosivo los robots le hace más daño. No digo que le tenía que pegar muchísimo. Porque, plan, para que se vuelva morado. Madre, la maeta es hermoso. Entonces he cogido la escopeta corrosiva y he empezado. Pa, 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 pa. Pablo, Pablo, deja de decirnos cómo lo has hecho. Te debemos las gracias. Es que me estás preguntando. Ya, ya, ya. Pero qué gracias. Quiero coger estas cosas. Son moradas. Esta es morada. Las he soltao yo Ya, pues no, pero es que Claro, yo tengo esto lleno de mierda ¿Cómo he solto objetos? Ahí Es que yo no quiero estar Nadie es sirena, ¿no? No, nadie es sirena Nos han dado muchas cosas Sí, sí Matar a la mierda esta Está todo petado Creo que es de las cosas más épicas Que he hecho jugando con una mano No, no Me parece que has actuado como muy poco Impresionado para lo que acabas de conseguir Ya Es que he estado comiéndome un abrio Estás como muy tranquilo Para lo que acaba de ocurrir Voy a curarme Pero bueno, si tú dices que está bien Pues está bien Está curioso No, sí, sí Ahí no te vamos a decir que no Bueno, podemos largarnos de aquí ¿Qué hay que hacer? Pues no lo sé Hay que bajar A abrir la puerta de seguridad La puerta de seguridad, ¿dónde está? Pues no sé ¿Qué mal hecho esto a este juego? Si le quitas el 80% De un momento Espera, que falta el tonto Ha sido un combazo ¡Josema! ¡Baja, por favor! ¿Ah, que tenemos que estar todos ahí? ¡Sí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Qué cojones es eso? Yo comiendo leos Joder ¿Qué como ahora está la música tranquila? Seguro que quieres un duelo Sí, en un momento va Trazo biológico Tarde 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 ¿Tarde? ¿Para qué? El ascensor es un robot ¡Aaah! ¡Adiós, saltad! ¿Saltad por qué? Salta, salta, salta Necesita un catalizador Necesita un catalizador Algo que despierte su poder Necesita Este juego entiende de gravedad absoluta Pero no de gravedad relativa La ha mantenido oculta del mundo durante años Pero por fin podréis liberarla Me imagino Los que gravedad del juego Los que gravedad del juego Diciéndole a ti a esta Mira, ponte aquí delante Y quédate mirando ¿Serio? Mira la parpadea Y parpadea de vez en cuando Parpadea ojo tras ojo Puta vizca mierda Chicos, que nos pasamos el juego ¡Ojalá! Son las 7 y 20, Pablo Tú no querías ponerte a hacer cosas Es que estaba muy intenso Cuando volvamos a santuario lo dejamos, eh Sí, sí Por favor ¿Seguro? Si es que volvemos y no morimos antes Me voy a dejar la escopeta milagrosa a esta equipa Adiós La llave está aquí Eso es un cono Para impedirnos de desvierte al gobera No hay que robar la llave de la cara sin más Debéis destruir el catalán Josema reacts Llave Ahora aparece esta otra vez Josema llave Not even close ¿Qué es esto? A mi inventario No sé, yo le voy a disparar Destruir los inyectores de heridio que me mantienen Viva Rangos de cabronazo Y acabaría con una vida de esclavo Vamos, hay que cargársela Tengo 947 ¡Ayuda! 947 rangos de cabronazo No, no fija que te importa la historia, Pablo ¿Cómo que si es su hija? Es su hija, menú dolores Esa lengua sí que la voy a usar con tu hija ¿Qué inyectores? Ah, vale, lo de arriba Joder Madre mía Eso de aguanta Van a empezar a venir enemigos Y de vez en cuando el inyector de heridio Pablo, haz tu magia, eh Sí Espérate, me voy a poner las armas En las ordenadas Ahí Así lo tengo más rápido Bueno, pues ¿De dónde? Mira, Josema El escudo ese es como el de Winston Ay, no tengo munición de esto Supongo que cuando vaya a poderse dispararlo Avisará la tía, ¿no? Eso espero ¿Seguro? O sea, no quiero... Yo estoy pendiente, pero... ¡Curadme, curadme! ¿Pero intenta disparar? Lo estoy intentando Me voy a guardar... Tengo cuatro Cuatro de lanzacohete Me la voy a guardar para... Eso puede intentar racanear Vaya Es que no tenía vida ¿Qué más puedes ir a ver? Guardia angelical Mija, abuela, virgen Claro Claro, porque está guardando a Ankel Vaya Pues hemos muerto Lo he dejado una herida Gracias, chicos De nada Bueno, espérate Que puedo agarrármelo yo ahora ¿Dónde estáis? Yo muerto Muertos Ya, pero... ¡Uy! ¡Que me pega calambrazos! ¿Lo dejamos ahí un ratito? Uy, me he ido para lo contrario ¿Qué? Me da a mí que... Ah, vale He ido a darle al botón Ah ¿Qué es esto de aquí? Me he ido a darle al botón Olvidar de los robots Y darle a las turbinas esas Si aún no se... Aún no están Te la he jovido Te he dicho que no siguen a mandar munición Sí ¿Cuándo? No lo sé Si siguen teniendo escudos ¡MUNICIÓN! Ya no hay munición Jope, por favor Generador de vídeo Va a estallar el escudo Muda, muestra Niña, menos munición Y más Y más trabajar Ah, que hay una tuereta ahí arriba Mírala ¿De dónde? Aquí Pegada al aparato Pero no, dejadme a mí, dejadme a mí Dejadme a mí, dejadme a mí Hay que cargarse eso Si no, no avanzamos Los generadores del campo ese Ya lo he hecho Claro ¿Cuáles quedan? ¿Están todos rotos? Yo me acabo de cargar dos Pero... O sea, hay que romper los generadores del campo Para abrir el escudo de Giryu Para romper Giryu, abrir el escudo de esto Solo hay más Que no me cuentes rollos Que ya no quedan más generadores esos Que no nos está haciendo nada Muda, muy hermoso, tío ¿Qué pasa? No puede ver una sola fase facilita No Oh, Dios santo bendito Me muero ¿Qué iba? Oh, señor bendito, joder Ojalá baje Jack Y me lo pueda hacer Pues que me lo... Es que, uff Nos vamos a pelear por matar a Jack, ¿verdad? Jack es un... Bueno, no voy a hacer spoilers o algo final Hazlo, porque me importa tres pares de mierda Es un robot Es como un monstruo gigante Se hace gigante ¿Cómo... ¿Cómo entráis? Hay que romper la puerta No sé Perdón, hay que darle un botón Que es abrir la puerta En serio, esto es la vergüenza, ¿eh? No lo mates, Josema No lo mates Destruye los indexadores de 10 Y roba la cámara de la llave Pero es que no puedo destruir los inyectores de iridio Porque no... No puedo romper los inyectores de iridio Porque no se puede No se puede Tiene un escudo Y ahí dice Yo intentaré romper los del escudo Una mierda Hace No hace nada Josema, ¿en serio estás dando vueltas como un tolai? No ¿Sabes cómo? Es que te he visto dando vueltas como un tolai Hasta que has averiguado cómo entrar No entiendo Este juego, tío O sea Que se supone que destruyen, ¿no? Todo lo que venga Pero, tío Gracias, Pablo O gracias, Ángel Vale Se ha abierto algo Se ha abierto algo Ayuda, ayuda, Ángel Se han puesto puentes arriba Roland ¿Está Roland aquí? ¿Qué? Vale Está Roland arriba Lo estáis viendo, ¿no? Sí ¿Cómo subo a los... ¿Cómo subo a los... No, no, está él Tiene que des... 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 Desactivarlo él Creo O sea, preparados para disparar Porque no está uno debajo de un inyector de esos O todos al mismo ¡Ahí la torreta! Sí, la he visto Y más guardias Uh, han aparecido por... Todas partes Ángel, si puedes Cargaos a los estibadores, por favor Sí, sí, sí Voy, voy enseguida En cuanto me cure, Ángel No, no hay tu tía, tío Me muero Me morí Un Aureo Para el canto de premio ¿Qué hace comiendo Aureo a estas labas? Eso me recuerda Me apetece una cerveza Pero no me supone que el Roland ese Tiene que hacer algo Con el iridio Cárgatelo, Ángel ¿Por qué no lo hace? Uh, me ha destrozado Me ha muerto otra vez Ángel, ayuda ¿Josema, cabaló? ¿Josema, el robo lo tienes a nada? Madre Me la han quitado No, te la ha quitado mi torreta Porque no le has disparado tú No, es que revivo Ángel, me lo has quitado Me lo has quitado Sí, ahí sí Me lo has quitado en mi cara Me lo he hecho entero Le he quitado toda la vida Estando en el suelo No morirás Y nosotros no queremos Es que aparecen infinitos Están apareciendo en mi cara No hay nada que pueda hacer Madre mía, que hay uno gordo No, no entiendo nada de esto, tío Hay que limpiar esto Mientras Roland sigue ahí Antes nos hemos cargado a todos Y justo apareció No, ya Pero eso es lo que me parece la mierda Que no puedes hacer nada Salvo matarlos a todos Este juego tendría que tener Una run pacifista De sin matar a nadie Ganaría mucho O sea, puedes enviarnos munición Pero no puedes pagar el individuo Jajajajaja Jajajaja Joder, me voy a revertir Una granada Más inútil Más inútil que integrarla De exponencial, tú ¿Me has suelto el escudo o qué? Estamos esperando, compadre Sí, sí, no No me voy a acercar Ahora Lo he clavado Y la predicción de la granada ¡Ahora! ¡A uno! ¡Hay uno! ¡Solo hay uno! ¿Qué cojones? Bueno, es que había Había mucho líquido Ha salpicado mucho ¡No te la cargues! ¡No te la cargues torreta de mierda! No vaya a salir Más de un solo inyector, ¿eh? A la vez Me encanta haber tirado una granada Mal y que un robot se haya tirado encima Necesito munición Roland ha bajado Ya, eso ha dicho Roland no ha hecho una puta mierda Me he muerto en el aire Y no hay robots Podéis venir, por fin ¿Alguno? ¿Hola? ¿Oli? ¿Hola? ¿Hola? No llegamos, Pablo Yo también nos quiero Pues os he dejado uno aquí sin vida casi Investigador No, Rubén, no tienes dinero ¿Por qué no paran de aparecer nuevos? De nuestra cara Este juego es una vergüenza, tío No, me lo habéis quitado Voy Me has obligado a dejar de disparar ¿Qué haces ahí? Eh, la torreta del pavo La torreta del pavo este da vida, eh, aviso Sí, la he visto ¿Perdón? Espero que no aparezca un robot de esos amarillos gigante otra vez Vale, tiradle y regla a los árbichos Pero un estibador de esos gordos, sí Como si lo fuera, vaya No tengo ganas Vale, voy a ser mafia Vale, necesito dejarlo bastante corrosivo Aquellos, muy bien Vale, tiradle una granada Las he gastado todas ya Muerto, ¿uno? No, dejadme a otro, dejadme a otro a mí No, le deis Nada, de huella tontería Pues nada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Ángel? Ah, no, jopé Pensaba que decías el otro He perdido uno ya Joder Que tarda mucho en recargar Yo siempre que me termino un juego Me tomo un tiempo para darle una valoración Y sobre todo una nota ¿Qué nota le vas a dar a este juego? Bueno, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Qué hacen? Va a haber una torreta Va a haber una torreta O sea, una válvula de esta, un inyector Venga Está Roland ahí Ya llega, ya llega Pero es que ahora van a venir un montón de bichos Mientras hace eso Sí, porque no lo va a hacer rápido, ¿verdad? No Las torres, torretas, torretas Las torretas son lo principal, ¿eh? ¿Qué es lo que más daño hace? Si nos cargamos las torretas No te lo cargues, porfa Bueno Voy a morir Ayúdame, Ángel, porfa Ya está No matéis a otra torreta Que la tengo yo ¿Queda una torreta? Joder Queda una torreta, ¿no? No queda ninguna torreta Quedo yo muerto No, no queda ninguna torreta Quedan solo los enemigos debajo Claro C, bajo, migo, cabrones Mientras está ahí debajo del escudo Otra torreta De premio De premio Joder, macho Pablo, podrías bajar, cabrón ¿Para qué? Si puedo pegar desde aquí Me muero ¡MUERO! ¡Ah! En todo el codo ¡Mierda! ¿Qué te has dado? En todo el codo ¿Ya está? No, aparecen más En serio No te recuerdas, Josema A esta sala A una caldera del Horizon Sí Es exactamente igual El formato El formato Y el objetivo Una, una, una Que ya está desactivando una Pues no ha salido aún Lleva desactivado Lleva allí Diez minutos, Josema Si hasta que no te mueran Los robos ya Es que no va a salir En camino Tu puta madre Lo que quiero es que salgas Y ayudes a reventar Pero si no puedes salir La idea es liberar Es lo que estamos haciendo Ah Es que yo no me entero De las cosas de De las cosas del querer Oye Ay, no tengo granadas Pues habrá que hacerlo La vieja usanza Corriendo por granadas Lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ahí está Ángel, ayúdame Devuélveme el favor Dale, dale a este Dale a este No, no lo tengo No, no lo tengo Ahora Ya está Joder, es que además No tiene vida el inyector O sea, no tiene ningún sentido Lo podrías activar él perfectamente Lo cargo Ya me lo he cargado No, si es que no tiene vida el inyector Lo podría desactivar él ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Ah, ha salido ya No Pero es buena, ¿no? Sí, sí, sí Esa es la sirena Ah, ya sé quién es La del principio La que creíamos que nos iba a reventar Y estábamos todos en plan Sí Estabamos todos apuntando Estabamos todos en plan Estibador War ¿Le hacemos pupa o qué? Ha flotado Jopea, así es como debería ser el juego, tío Ayúdame Pablo, por favor Que si... Que si tu puta madre, cabrón Ah, está muerto Ah, que quieres ayuda de esa De este tipo de ayuda Madre mía Que patada en los testículos tienes Ya Me lo suelen decir Uno de vida Me ha quedado uno de vida Le arranca un brazo De un francazo Al estribador Sí Ángel, cárgatelo Como que irse No perdonamos los que van a luchar Se han ido No ¡Se han ido! No, no, no Se han ido Ah, se han subido arriba directamente No hace falta el túnel Como la tía se transporta Están intentando arreglarlo ahí Ahora las torretas, chicos Pues mal Sí que ayuda, perra Oh, shit Eh, me habéis quitado la torreta Podríais revivirme al menos ¿Qué? ¿Qué ayuda de qué? Perdona Bueno, pues un Oreo como premio Ah, pues no me la como Gracias, Ángel ¿Se la querías? No Pero hijo, Asama, sería una pena que te murieses ahí incendiado, ¿no? Cabronazo Cabronazo Ojo por ojo Luego ya me puedes ayudar ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! Un duelo ahora Tú crees un duelo Ahora ¿Te parece? Está muerto en mi cara Os parece buena idea, un duelo Pablo, por Dios, ¿en serio? Un duelo Nos parece buena idea Ojalá te mueras No, es que sí Pues eso quiere él No lee su Twitter No lee su Twitter Bueno, pues un Oreo como premio Dale, tío, ¿cuántos Oreos tienes? ¿Qué tienes? Un saco Tienen un Oreo porque hay enemigo que aparece en el juego Hacen spawn a los Oreos también Ojalá Mira, baja la tipa esta, ¿eh? Ayudad Bueno, eso es Me quedan cuatro, he abierto el paquete ahora Venga, va ¿Queréis que se muera ese? Me estoy imaginando ¿Qué pasaría si este juego Si cada vez que nos marivamos los tres Repitiríamos la misión entera? Risa Yo creo que probaron el multiplayer Y dijeron Bueno, lo vamos a dejar así Porque no lo vamos a rescalar todo Pero vamos a hacer que Que tengas que ganar a la fuerza Madre mía, sería horrible eso, Ángel Yo creo que Yo creo que habríamos acabado con el juego hace mucho ya Creo que voy a buscar el speedrun de este juego Sí Venga, fiesta Pues tiene que haberlo ¿Sakura o el estibador o es otro? No, es otro, hay dos Hay uno con nada, pero Es que esa nada Subir de copa Yo no lo voy a matar Le estoy pegando cuerpo a cuerpo Es que soy gilipollas ¿El estibador? Bueno Sí Podría funcionar Hombre, pues No, no funciona Lucha por vivir No, no quiero luchar por vivir Que no entiendes Me cago en En vuestra madre, cabrones Me lo habéis quitado Uy, gracias Uf, ¿has visto? Por los pelos Bueno, pues nada ¿Qué ha pasado? Lo he intentado Porque vamos a matar Oreo como premio Joder Yo no sé cómo no está como una puta bola Un poco como yo Porque tenemos el metabolismo bien Ah, que yo lo tengo mal A ver Vives del arroz Tío, me han pegado Mientras me comía laureos Pero estaba muerto ¿Eh? Entonces Estaba dentro de la sala esa Y me ha caído un cohete Necesito ser nivel 24 Para esta mierda Es que el problema Es que solo queda ese ¿Eh? Ah, pues le bajo Y me pongo a pegarle Con Franco Desde aquí Si le quiere matarlo Se le mata Ah, creo que ya entiendo Cómo se hace esto Cogiendo todas las granadas Que hay Y tirándolas todas Y tirándolas todas Sin ningún tipo de discriminación Como si hubiera Como si no hubiera un mañana A la, adiós robot ¿Ya lo habéis cargado? ¿Ya no queda ningún enemigo? No Y ya no apareció más ¡Oh! ¡Qué asco! Eso es lo mismo, además Estibadores cabronazos Oye, me apetece un zumito Joder Cuando nos lo pasemos Como premio Ahora vengo ¿Cuántos hay nuevos? Bueno El war es más débil El estibador war es más Más débil Lucho El caballero es peor Me lo dices o me lo cuentas Que tengo uno delante Y vamos No sé, tío Me gustaría ver análisis En... En YouTube Sobre este juego Y gente diciendo que es bueno Bueno, le voy a dejar No voy a... Iba a reír a Pablo, tío Si no está Qué fresquito Uy, me he muerto Odeo Como premio ¿Te habéis matado ya al bicho o qué? No A ninguno Vale, ok Yo salvo a mi gente ¿Dónde está? Pues tienes un war y un cabronazo Mata al que quiera Me pido el cabronazo Por Dios bendito Hasta el mes que viene Bueno, hasta el mes que viene Llevo yo una mierda Hasta el verano que viene No volvemos a jugar a esto Si no, nos lo acabamos hoy No, no, no No nos lo vamos a acabar, eh ¿Ah, no? No, cuando hagamos esto Lo dejamos Se ha acabado el directo No, no porque el boss final Va a ser otras dos horas Y no Me voy a poner a hacer algo ahora mismo No, no, yo ahora dos horas más, no Pues eso O sea, José, un último directo Nos queda un último Te juro que nos queda un último O sea, hemos liberado a la esta de Jack A la fuerza son 15 episodios Tigo, digo que son 15 Y en el 15 será Jack Que es segurísimo Estoy segurísimo Revividme ¿Qué? ¿Ha salido otro? Se ha curado toda la vida de golpe No, ha salido otro Sí Ese es nuevo Oreo como premio Es nuevo Porque es nuevo Yo no quiero que sea nuevo Es que es nuevo Coger la granada Coger la granada, tía Se no, no hay otra forma Sí, mira Lo hacemos corrosivo ¿Veis? Ahora que está muertadísimo Ahora le tienes que pegar con la granada Ahora que nos estamos Y el bazocazo Lo que pasa es que el bazocazo Que he pegado antes Para cargarme la máquina Yo no he recuperado Yo no he recuperado Un solo lanzacohetes No, no, los lanzacohetes No los recuperas No hay Ya, pero que no No te están dando O sea, doy gracias Porque en realidad En mi cabeza Ahora mismo estaríamos todavía Con el tonto aquel El búnker Si no fuera por la magia De Pablo Yo creo que seguiríamos En el búnker Por el lanzacohete Que no tengo ya Sigue así Lo estás haciendo de coña Sigue así, dice Es que no tiene vergüenza Os imagináis que el escudo Se podría traspasar O sea, se podría traspasar Así sin más Traspasamos Le pegamos un feo popazo Un cebollazo en la boca Que hay que salvar a la chica Da igual Hay que salvarla No matarla Maza, salvarla que matarla ¿Qué más da? ¿Qué más da? Gracias Joder Me revivís Por favor Gracias Oh Dios Que pesado eres Ya Que te calles Que aquí Venga va Ya A por ella A meter un cebollazo Que no hay que limparle Que buena ¿Te imaginas que ahora se cierra Y nos quedamos Nosotros dentro No, me imagino que ahora la mata José Me dice la cámara de misión Tengo que decirte una cosa No me importa No me Eres un capo Hostia No hay que Uh, que sí que tengo munición de lanzagoletes Que dejes de retarme a duelos Desgraciado Acéptalo Acéptalo ¿Tú crees que 136 dólares como recompensa es una buena recompensa? ¿Sabes que he subido de nivel en el duelo con Josema? Sí, igual Subimos de nivel con duelos No sé Podemos farmearnos A nosotros mismos Toma Vaya Vaya Pum ¿Por qué no le disparamos? ¿Por qué no le disparamos? Nos tenemos que pegar con Lilith ahora ¿Ves como lo teníamos que haber matado al principio? ¿What? Quiero dejar de jugar Estamos en Santuari Nos ha mandado a Oh Dios, estamos en Santuari Chicos, ya Se acabó Por favor Salga del menú, Pablo Pablo es el del menú ¿Pero qué es esto? ¿No? Pablo Del menú Fuera Ahora Pablo, que hay muchas cosas aquí Yo estoy igual Una caja de armas Toma, toma, toma He conseguido cosas de nivel bastante más alto que nosotros Pablo, no me importa una mierda Esto tenía que tener que ser recompensa, Ángel A ver, ¿qué más ha pasado? Lo recompensa es que haya acabado Pablo, ¿en serio? ¿Que te pares ya? ¿Como ni tu madre? ¿Pero qué es esto? Reliquias De lealtad Nivel 24 Va, que ya no queda nada Venga, va ¿Estás seguro? ¡Corre ahora, Pablo! Salgo No, vale ya Vale ya Guardar y salir Había aquí una cosa de francotirador Con la ganas que teníamos de salir del juego Adiós Adiós Se acabó el directo Pablo, ¿quieres un franco? Sí Espero que no sea una puta mierda Un buen día para el capitalismo Soy nivel 22 y necesito para esto Madre mía, nivel 24 Ángel Vamos a salir de aquí Uy, el deseo de un ángel Locro Josema, no mire lo que pone ahí arriba, ¿vale? ¿Dónde? ¡Me cago en la hostia! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Se acaba el directo Se acaba el directo Se acaba el directo Se acaba el directo Hasta luego Ya, ya Ya no hay más borderline Hasta que me salga de la punta de los cojones Hasta luego Hasta luego